Te abarro un cuidado, mientras se reparte, hierro sin parientes, lo que tú has dejado. Cuando tú te mueras, no te llevas nada, ni el rompillo gordo, ni la fina joya, solo la morda. Cuando tú te mueras, no te llevas nada, ni el rompillo gordo, ni la fina joya, solo la morda.